Saludos a todos desde Hoboken, una bella ciudad. Quiero grabar y hacer un recorrido de esta bella ciudad. Es una ciudad que mide dos millas y tiene 50, 52 mil personas. Así que quiero dar un recorrido para que ustedes puedan apreciar la ciudad de Hoboken. Desde Hoboken se puede apreciar la ciudad de Nueva York. Válgame y vamos a ver si es verdad que se puede ver la ciudad de Nueva York. Desde Hoboken, desde Jersey City, también se ve la ciudad. Bien, perdón, yo estoy en Hoboken. Vamos a ver la ciudad. Vean. Esa es la gran ciudad de Nueva York. Ahí la pueden apreciar. Ahí fue donde cayeron las torres gemelas. La gran ciudad. Increíble. Ahí me interrumpieron y les voy a mostrar la parte de la ciudad de Nueva York desde este ángulo. Vean. Qué belleza la ciudad de Nueva York. Desde Hoboken. Se ve increíble. Ya ustedes saben que estoy en Hoboken grabando. Y este es el parque donde todo el mundo se reúne a coger sol, a jugar y a pasarla bien. Vamos a seguir caminando a ver qué más puedo apreciar. Por lo general, aquí hay una fuente de agua, pero hoy está cerrada. Tal vez un par de semanas la abran y aquí vienen los niños a jugar. Muy lindo cuando esto está lleno de la familia, los niños jugando. Vamos a seguir. Este es el waiting room. Ahí es donde los barcos llegan desde Nueva York a Hoboken. En el lado de atrás. Le dicen waiting room, el sitio de espera. Pero ahí está el terminal de buses también al lado. Hay un cuartel de policía también. Así que, muy lindo. Y ese bello reloj, ¿quieren ver? Desde lejos se ve. Y estas calles nunca las arreglaron, las dejaron así. Creo que es la única calle que en Hoboken es de ladrillo. A la gente le gusta y por eso la dejaron así, vean. Aquí pasaba el tren, por lo que ven. Vean. Esa era la vía del tren. Aquí está el bus terminal. Aquí trabajo yo. Una de esas buses es la mía. Estamos aquí esperando por nuestro turno. Esa es la mía. Ajá. Así que estoy mirando el reloj. Y es hora de salir. Así que voy a salir ya. Y si tiene 2.500 dólares mensuales, puede rentar por aquí. 2.500 dólares, un cuarto. No es barato. Así que la renta no es barata aquí. No es barata. Vean ese. Grandísimo. Yo no sé cómo la gente vive ahí, porque está en una montaña. Hay como 20 pisos. Este es la calle de Washington, donde están todos los restaurantes. Está lleno de restaurantes esto aquí. Muchos restaurantes. Y al menos, todos los restaurantes. Y al menos, todos los restaurantes. Y ya lo ven. Y al menos, todos los restaurantes. Y ya está. Y a las redes sociales. de Jersey City, como lo ven, una ciudad bonita también, y allá está Nueva York y acá está Jersey City y Hoboken se encuentra por acá, el terminal de trenes, buses se encuentra por acá, así que, bella ciudad, bella ciudad, ahora me encuentro en Jersey City, una gran ciudad, 227 mil habitantes, vean, oh, Jersey City, está linda la ciudad de Jersey City, muchas construcciones están haciendo por aquí, muchas construcciones, y aquí se encuentra el Newport Mall, el Newport Mall está aquí, donde todo el mundo viene a comprar, Newport Mall, edificios gigantescos, y muchas viviendas, muchas viviendas y muchos hoteles por aquí, eso es Jersey City, y nos despedimos viendo el puente, Polaski, y ahí lo que están viendo es el Polaski Skyway, vean qué clase de puente, gigante, todos los días pasa por aquí, se va a seguir, bueno, eso fue todo desde Hoboken y Jersey City, nos vemos, ahora estoy en Nueva York, buscando qué encuentro por ahí, ok, estoy en Nueva York, me vestido de todos ustedes, estoy en la Gran Manzana, así que nos vemos, me tengo que poner la máscara porque si no me regañan, nos vemos, desde Nueva York, nos vemos. ¡Gracias!